En Casa con Dios, Teoterapia y Meditación, con Jimmy Chamorro. Muy buenos días, bienvenidos a Teoterapia y Meditación, el primer espacio del día en torno a Dios. Seguimos aquí con nuestro tema, nuestra serie de crecimiento. Hoy vamos a ver el crecimiento de Pablo. Recordemos que él era Saulo, después Pablo. Bueno, comencemos con lo que nos dice Pablo mismo en Romanos 12, el versículo 3. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto, de sí el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Muchas veces, los cristianos miramos a Pablo y deseamos ser usados grandemente por Dios como él lo fue. Pero la palabra de Dios nos enseña que Pablo tenía una visión adecuada de sí mismo. ¿Cuál era esta? Pues, era su humildad y su sumisión a Cristo. Estamos hablando de Pablo. Pero Pablo no comenzó como un siervo humilde y sumiso. De hecho, antes de su conversión, estaba bastante orgulloso de su pedigree. Veamos lo que nos dice Filipenses 3, versículos 4 al 6. Dicen, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado el octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a justicia, que es en la ley irreprensible. No, perfecto. Ese era Pablo. Y en todo lo que Pablo habla, de sí mismo. Yo tenía que comer en la carne más que cualquiera de ustedes. Además, yo era maestro. De maestros. Y no solamente eso. Yo no me quedaba en la teoría. Yo era perseguidor de la iglesia. Y yo era irreprensible. En cuanto a la justicia, el cumplimiento de la ley. De hecho, Pablo fue aquel superintendente en el momento en el cual lapidaron a Esteban. Hecho 7, 58 y 6. Y echándole fuera a la ciudad, le apedraron a Esteban. Un gran servo de Dios. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Saulo también era un fanático. Era el arrogante perseguidor de la iglesia primitiva. En Hechos 8, 3 dice, Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba en la cárcel. Ah, se están encerrando las casas, pues entonces yo me les voy a meter allá. Casa por casa. Pero, por la gracia del Señor, él fue informado de su error. ¿Por quién? Por mismo Cristo. Por aquel Jesús, recordemos Hechos 9, 5, a quien tú persigues. Cuando le preguntó, ¿quién eres? Ese soy yo. Por él mismo. De una manera sorprendentemente rápida. Muy pronto, Pablo reconocería la inutilidad de sus antecedentes y sus logros humanos. Y vamos más allá. Y los catalogó como basura. Literalmente. Filipenses 3, 8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia y el conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por lo cual, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Cómo lo cataloga? Pérdida. Todo eso. Y a Cristo el conocimiento del Señor, excelente. Cristo, amor. Y por otro lado, ¿qué dice? Y esto que yo tengo, basura. Lo cataloga. Todo esto. Todos esos pergaminos que él tenía. Que muchos dedicaban su vida para siquiera obtener la mitad de lo que había obtenido Pablo. No, eso para mí es basura. Una vez que su visión de Dios fue correcta, la visión que Pablo tenía de sí mismo comenzó a cambiar. Y comenzó a crecer. Ahí comenzó el crecimiento de Pablo. Aproximadamente en el año 56 después de Cristo, Pablo había sido apartado por un ministerio. El ministerio a los gentiles. Y es más, ¿saben desde cuándo? Miren lo que dice Galatas 1.15. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Desde el vientre de mi madre. No, no fue en tal fecha, fue desde el vientre de mi madre, que él me apartó para él y me llamó por su gracia. Pablo se catalogaba a sí mismo el más pequeño. Miren lo que dice 1 Corintios 15.9 y 10. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles. Que no soy digno de ser llamado apóstol. Porque perseguí a la iglesia de Cristo. Pero por la gracia de Dios, soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos. Pero no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. O sea, yo por la gracia estoy trabajando. Pero Pablo aún después de conocerle al Señor. Miren lo que él dice. Aún después de ser el gran apóstol. Se cataloga como el más pequeño de todos ellos. Mientras estaba él en prisión, varios años después, Pablo escribió a todas aquellas iglesias gentiles que él había fundado. Maravillándose de que este ministerio fue dado a quién. Como él mismo lo dice en Efesios 3.8. A mí, que soy el más pequeño de todos los santos. Ni siquiera de los apóstoles, de todos los santos. Ese era Pablo. Pero ahí comenzó el crecimiento de Pablo. Poco antes de ser decapitado en prisión, y lo fue por su fe en Cristo, testificó que Cristo Jesús, que su Señor, aquel a quien él perseguía, vino al mundo para salvar a los pecadores. Y son lo que dice Pablo en 1 Timoteo 1.15, del cual yo soy, el primero. En nada se parece a aquel Pablo que conocíamos antes, sobrado, arrogante, altivo, soberbio. Aquel Pablo insuperable. Aquel Pablo con todos los títulos, con toda la experiencia, con todos los pergaminos. A medida que Pablo crecía, crecía espiritualmente, podemos decir que la evaluación de su propio yo, o su ego, disminuyó. Por eso es necesario que él crezca y que yo mengüece a Juan el Bautista. Es necesario. En eso consiste el crecimiento y Pablo nos enseña claramente. Es necesario que Cristo crezca en mí. Y es necesario que yo cada vez sea más pequeño. Que yo mengüe. En eso consiste el crecimiento. Que mi propio yo disminuya. A medida que uno se acerca más y más a la luz que es Cristo. Pues uno reconoce humanamente su propia indignidad. Pero a la dignidad de Aquel que ahora está en nuestro corazón y por medio del cual crecemos. Vamos a acercarnos a Dios en oración. Dios, dígale al Señor en este momento. Pablo, todo esto lo ha catalogado como pérdida. Como basura. Por amor a ti. Que tú lo hagas todo ello. Sus pergaminos, sus títulos, sus reconocimientos, sus trofeos. todo aquello lo cual el hombre persigue y dedica a su vida. Dedica toda su vida. Sacrificando y aún perdiendo su familia. Pasando por encima de otros. Pero Pablo lo cataloga como pérdida. Y para mí es basura. Por eso nadie debe tener más alto concepto que el que debe tener de sí mismo. Y Pablo ahora dice no, es que yo soy el más indigno. Yo soy el más pequeño. Aún de todos los santos. Pero es necesario que que yo mengue decía Juan y que él crezca. Dígale Señor en eso consiste mi crecimiento. En que yo mengue mi ego, mi orgullo, mis razones menguen. Que yo mengue porque solamente así es posible que tú crezcas. Que tu amor crezca en mí. Que tu gracia crezca en mí. Que tú crezcas en mi Jesús. Ahora que nuestro Señor aquel que va a crecer en su vida los bendiga en este día. Amén. Muchas gracias a todos aquellos que día a día pues nos ayudan a difundir este mensaje. A Colmundo Radio aquí en Colombia, a Radio Fuego FM en Guayaquil, Ecuador, el Puerto Noticias, en Hilo, Perú, Platino Estéreo, en el Corrimiento del Jardín, el Bajo Cauca colombiano y en la hermosa Guajira colombiana Guayú Estéreo. Si este programa ha sido de bendición para usted por favor antes de irse póngale me gusta ahí a su dispositivo comparte este programa también con otros y nuevamente quiero invitarles para que se suscriban a nuestro canal y también lleven a otros a que hagan lo mismo. Mañana los espero nuevamente con nuestra serie de crecimiento 5 de la mañana hora Colombia. Feliz día que Dios los bendiga. En Casa con Dios Teoterapia y Meditación con Jimmy Chamorro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!